Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente Cambiando el ambiente, fresquito por dentro Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito Que rico me siento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas Me siento contento Estoy contento Por dentro Y vivo lleno de felicidad Estoy contento Por dentro Amo la vida y amo a los demás Jorge Luis A ver, a ver, a ver, todo pendiente Con este baile Me comien sin ganadá Terminé en Buenos Aires Oh, amor Amo la vida y amo a los demás R Geoffур